Hola chicas, ¿cómo están? Ya sabrán de qué se trata, ¿verdad? Esto me delata. Sí, son compras en el centro de la Ciudad de México porque yo sé que a ustedes les encantan. Para las chicas que no me conocen, me presento, mi nombre es Nay. Y si es la primera vez que me visita, te invito a que vayas a suscribirte si te gusta mi contenido y que me regales tus gorditos arriba que son súper, súper valiosos, pues para mí. Chicas, pues ahora sí, vámonos a ver el video. Váyanse por sus palomitas, váyanse por su refresco, por una gelatina, si andan a dieta porque ya es enero y ahorita todas queremos bajar de peso, ¿verdad? Pero pues vámonos a ver el video. Vamos a empezar con las compras que hicimos en el súper. Lo primero es esta, que es un agua micelar, es de la marca Garnier. Esta es la normal, la primera versión que sacó la marca, pero esta es el tamaño mini, que contiene 125 mililitros. Yo no la había visto aquí en México. Costó $41 pesos. Yo tengo el tamaño regular, pero es que esta cosita me mató. Ya saben que soy la loca de las cositas miniatura y tuvo que venirse a casa. Esta costó $41 pesos en Soriana, chicas. Las siguientes compras ya son en Cualma. Y lo primero es, o son más bien estas banditas, que son para retirar los puntos negros, extraen los puntos negros. Vienen 14. Estas me parece que costaron $129 pesos, $135. Les voy a dejar el dato en algún lugar de la pantalla. Vean, trae 7 para la frente y 7 para la nariz. Estas son mis favoritas, me encantan, me encantan. Y siempre debo de tener de estas, porque a mí sí me salen muchos puntitos. No negros, pero sí blancos. Y no soporto esa sensación de tener la nariz sucia. Otra cosa que tenía muchísimas ganas de probar y que no lo había comprado es esto, que es el baking soda, limpiador en polvo con bicarbonato de sodio de la marca Biore. Este también creo que está en $135 pesos. Es un polvito que sirve para exfoliar el rostro, para limpiarte. No, aún no lo estreno ya. Estoy súper, súper ansiosa por hacerlo. Les voy a contar ya qué onda, cómo me va con ese una vez que lo use. Y el mismo producto, pero en... ¿Qué es? Como un gel. Dice que es un bicarbonato de sodio, ideal para piel mixta. Yo tengo piel normal, pero yo quiero tener la piel limpia también. Es un exfoliador con baking soda para piel con granos y espinilla, ácido salicílico. Y pues es este. Vamos a ver a qué huele. Viene en color como blanco, con granulitos, naranjas. Y sí, tiene un ligero aroma como acítrico. Raro, porque los productos de Biore normalmente tienen un aroma específico, pero este huele a nada. Bueno, yo siento que huele como a naranja, yo creo que por los granulitos. Y lo último que compramos en Walmart es esta pomada de la campana, que yo la utilizo muchísimo por las noches para aplicármela en todo el rostro. Algunas personas dicen que eso no está bien, pero pues a mí no me ha hecho como que ningún efecto. Pero ustedes déjenme en los comentarios qué saben de la pomada de la campana, si es bueno o no es bueno, ¿vale? Ahora me voy a ir con dos compritas que hicimos en la página en donde ya ustedes sabrán que siempre compro chicas en Beauty Shop Bunny. Les voy a estar dejando en algún lugar de la pantalla los datos de su Instagram y de su Facebook, por si quieren ir a darse la vuelta y ver qué vende. Y pues miren, lo primero que compré fue esta paletita que está hermosa, hermosa. Y se supone que es un dupe de la de Anastasia. Esta me encantó, me encantó. Mi presentación es súper bonita, es una barra de chocolate de menta, perdón. Y vean, ahorita les voy a enseñar los tonos. Trae un espejísimo del tamaño de la paleta. Y ya se me cayó el aplicador, chicas. Yo siempre tiro algo. Y vean esos tonos. Están súper lindos. La verdad no son tonos que usé mucho, pero como se puso de moda la paleta de Anastasia, pues dije, en esa paleta, en esta de Eye Heart Makeup está súper súper bien, porque yo no pienso gastar en la de... ¿Cómo se llama? Anastasia, porque la verdad no son tonos que yo use muy frecuentemente. Esta me parece que está en 350. Ya les dije, es de la marca Eye Heart Makeup y también ya quería grabar este video para poder utilizarlas y contarles qué onda con la pigmentación, qué onda, cómo se difuminan y esas cosas. Pero la que más, más me gustó es esta de la misma marca, Eye Heart Makeup, que es la Rose Gold, que es un do de la de Huda Beauty. Vean, díganme si no está bonita esta cosa. Esperen, déjenme, se la saco. Vean, es un chocolate metálico. Me encanta, me encanta. Vamos a comérnoslo, ¿por qué no? La de menta, la verdad que les mostré, sí tiene un ligero aroma a menta. Muy ligerito, pero sí. Y esta no le percibo mucho aroma. Y vean los tonos, también están bellísimos. Me encantan, me encantan. Ya probé sombras de esta marca en otras paletas y la verdad es que la pigmentación me gusta muchísimo. Se difuminan fácil y muy, muy, muy bien. Las dos, bueno, cada una tiene un costo de 350 pesos. En Beauty Shop Pony hizo, es marca Eye Heart Makeup, que es una marca de Londres. El siguiente es un regalito que me hizo el virus, que este sí no sé en dónde él lo haya conseguido, porque según yo no he llegado a México. Y es este iluminador de la marca Maybelline, que yo nada más miraba y miraba en varios Instagram de chicas que viven pues en otros países y que lo recomendaban y decían que era muy bueno y no sé qué tanto, que es el Master Chrome. Y pues yo lo quería y pues el virus lo consiguió. Y está súper bonito. Ay, no lo puedo ni siquiera abrir, pero les va a estar apareciendo un clip. Vean, ya, ya pude. Es un doradito, súper, súper lindo. Aparte está muy, muy pigmentado. Me encantó, me encantó. Y ya, quiero utilizarlo. Nada más le he hecho swatch. No lo he probado aún en el rostro, como debe de ser. Este es el tono 100. Y está súper bonito. Muchas gracias, virus. Ahora, chicas, les voy a mostrar las compras que ya son del centro de la Ciudad de México. Y todas son en la tienda Cosmetic World, que ya saben que ahí soy cliente frecuente porque me encantan las marcas que manejan. Y es que yo quería esta base de la marca LA Colors. Yo compro, chicas, en la que está en Guatemala, número 74, local 26. Pero hay varias sucursales. Les decía, lo que yo ya quería morir por probar es esta base de la marca LA Colors, que he visto un par de reseñas y al parecer todo indica que me va a gustar. Yo no sabía qué tono me iba a quedar. Y como no fui yo, mandé nada más al virus, la verdad, para serles sincera, pues le pedimos dos tonos. La Golden Beige, que creo que va a ser mi tono, y la Soft Beige. Estas costaron 50 pesos cada base. Y pues ya quiero probarlas. Déjenme en los comentarios si quieren saber mi opinión, si quieren una primera impresión, o qué onda, qué hacemos con esta base, porque yo ya muero por estrenarla. Ah, y algo que me gusta es que las dos que escogí se ve que tienen su tono amarillo, no se ven para nada naranja y tampoco rosa. Aparte el empaque está súper lindo. Parece que es de cristal, pero no, es de plástico. Antes, chicas, yo fui a Cosmetic World. Tiene como dos semanas, creo. Dos o tres semanas, porque quería estos primer de la marca Clean Color. Y estos los venden por serie únicamente. Bueno, la verdad, no sé si los venden por serie o no, pero yo quería todos. Estos no me acuerdo cuánto costaron, como 60, 80 pesos. Y es que no tengo aquí las notas, pero los precios se los voy a dejar en la pantalla porque sí los debo de tener por ahí. Y el primero es este negro o gris, que es para matificar. El segundo es este verde, que es para corregir rojeces. El rosa, chicas, nos va a ayudar a eliminar. Bueno, sí, nos va a ayudar a disimular las zonas oscuras, que estén así como que sin vida en nuestro rostro. Y el lila nos va a ayudar a iluminar todo el rostro. Este, también compramos de la misma marca Clean Color este sellador, spray fijador de maquillaje, que ya me lo habían recomendado mucho. Y allí, si no estoy mal, ella me dijo hace tiempo que le había gustado. Es el que tiene terminado mate. Vamos a ver qué onda. Es un tamaño súper pequeñito. A ver, déjenme ver a qué huele. No siento que huela algo en especial, pero pues ya lo voy a estar probando a ver qué onda, cómo me va, porque ya saben que ando con la locura de que me encantan los productos de esta marca. El ruido es porque estoy aventando las cosas por allá, chicas. Y hoy el virus fue por estas cositas que ya quería, que son de la marca Prolux. Y es que están súper lindas, vean. El empaque es una latita parecidas a la de Too Faced. O sea, el empaque de lata parecido al de Too Faced. Pero este viene en negro, con letras en relieve dorado. Estas tienen un costo como de 90 y algo de pesos. Les voy a dejar el precio escrito en algún lugar de la pantalla. Perdón que no les dé los precios a ciencia cierta, pero es que ahorita han hecho bolas, porque unas cosas las fue a comprar las del virus, otras las compré yo. Y pues por eso. Pero les dejo el dato aquí en la pantalla. Miren, esta es la 1. Los tonos están súper lindos. Ya me dio suachi algunas sombras y son muy, muy pigmentadas. Pero vamos a ver si pasa lo mismo en los párpados o si es distinto. La paletita viene grabada. Bueno, trae impresa el nombre de cada sombra. Eso está súper bien porque luego no tiene ni nombre. El empaque es metálico. O simulan como las de Too Faced. También traen un espejo al tamaño de esto, del rectángulo. Esta es la primera. A ver, déjenme ver si tiene algún aroma. Muy ligeramente tiene un aroma perfumado. No sé si es como a talco o qué, pero tiene un ligero aroma perfumadillo. Esta es la 01, como ya les dije. Así que, vámonos ahora con la segunda. No me la guardo porque soy capaz de tirarla. Que es esta. Y miren los tonos también, súper bonitos. Me encantaron. Ya las voy a estar probando. Me dejen en los comentarios si quieren alguna reseña de estas paletitas para ver si tal funciona. Juro que no se están rompiendo, ¿eh? Porque está súper cerquita la bolsa en donde las estoy aventando. Y ya por último, en Cosmetic Wars compramos estos iluminadores que nos hacían falta, que son los de Sirena. Los holográficos de Clean Color son cuatro tonos distintos. Este es el tono 01. Vean, está súper lindo. Vámonos con el siguiente, que es el 02, que es... ¡Ay, Dios! Este... La verdad les hice swatches y siento que la pigmentación me quedó a deber, pero necesito ver con un... este... ya aplicado con una brocha y estos también se pueden aplicar en húmedo. O sea, podemos rociar nuestra brocha con algún Serin Spray para potencializar el tono. Este es el 03. Pues ya, veremos qué onda, cómo funcionan, qué tan holográficos son o no. Miren, este es el 04, que es un verdecito. Estos también los venden por serie. Y nuevamente el precio debe estar como en 60, 70 pesos. No me maten, chicas, no me maten. Les prometo que les voy a dejar los precios. Chicas, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que las compritas les hayan gustado. Cuéntenme ustedes qué es lo que han comprado últimamente. Si ya tienen algún lado de estos productos, qué tal les gustó, qué tal les pareció, si les gustó o no les gustó. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. No se olviden de dejarme sus gorditos arriba si este video les gustó. De suscribirse si aún no lo han hecho. Acá arriba les va a estar apareciendo mi foto en un circulito para que le den clic y en automático se suscriben. También sigan mis redes sociales que están aquí abajo. Y por último, el último encargo del día es que vean los videos anteriores que van a estar por acá. Ahora sí, chicas, me despido. Les mando un abrazote y un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.